Bueno, hola a todos, soy el pendejo 2K, el pendejón 2K Y estoy grabando este juego que se llama Remordered Tormented Fathers Que es como, creo que esto, no tengo idea, pero creo que esto es remordimiento Los padres atormentados, tengo entendido Este juego acaba de salir, este Halloween que acaba de pasar, este 2017 Y no han pasado ni dos semanas que salió Pero pues yo la verdad lo compré porque lo vi en un anuncio en internet Y nada más mire la imagen, no sé absolutamente nada del juego Leí un poquito de que esta mujer se llamaba Rosemary Y que el juego tiene como una ambientación, no sé, psicológica o algo así Pero pues me interesó, estaba barato, creo que estaba como en 140 pesos Tienen como 10 años haciendo este juego, algo así leí la neta Pero no sé nada más del juego, según hay 3 juegos, no sé absolutamente nada Es la primera vez que voy a jugar un pinche juego de miedo Y pues vamos a ver los settings Gráficamente no es nada que tú digas súper realista O sea, miré las imágenes y dije a la verga esta madre se ve así De que me va a exprimir la gráfica que tengo, pero no De hecho esta opción normalmente la tengo desactivada porque consume mucho Pero pues, X, está en ultra, está 1080, está 60 Y estoy grabando con el OBS por el que el puto NVIDIA Shadowplay no me... No me deja... No me deja grabar Yo creo que el sonido debe de estar bien ya Ahorita hice una prueba así de que miré tantito de lo de aquí del principio Esta madre la esquipé, o sea que la voy a ver ahora Obviamente hay un niño perdido Es lo que nos acaban de dar a entender Tienen como que dar un efecto cinemático Pero como que el detalle de las cosas Dejan mucho que desear y como que Quieren dar este toque de granulado como para Más o menos disimular un poco O rociar los, no sé, los gráficos a lo mejor Pero pues no... X da igual, lo ayudo un poco pero no mucho Parece que la canción dice Dime adiós mientras cierro los ojos No sé, está bien macabra ya desde el principio Ah mira, ese es nuestro personaje Bueno Estás fumando, tienes cáncer ¿Eres argentina? ¿Qué dice? Es la hija, entonces, obviamente Se parecen ya de primeras Subes la ventanilla No, nadie te vaya a robar Tu pinche roba niños Estás angustiada Fumas demasiado Y parece que va a llover El cielo se está nublando A la verga si se nubló Si se nubló Se puso más denso ahí A la verga Ya empezamos con los mariposones Pues al cabo no me dan miedo Los ojos de su puta madre Ahorita voy a pegar los gritos Que a la verga Aunque esta madre se vea de la mierda gráficamente Voy a pegar unos gritones a la verga Chingue su madre Creada y escrita por el hijo de puta De Chris Daryl Dixon Ese Daryl Bueno Si le pudiera quitar ese pinche efecto Se siente que va a llover de nuevo Dice Pero bueno Esta Bueno aquí es donde ocurrió la cinemática Ahorita A ver no puedo hacer nada aquí No, no puedo hacer nada No hay nada que podamos hacer Por lo menos aquí ¿Y de dónde llegaste? ¿Por qué? ¿Qué traes a la? ¿Qué traes a la verga? Ya me da más miedo La pinche protagonista Mi propio personaje Ya me da más miedo Pues Pinches caras culeras Que hace Esa de su perra madre Bueno Al parecer Se va a cansar rápido La pinche mona Hay camiones pasando Parecía que había Hay un bug ahí Ya miré el primer bug Tiene como un pico en la falda Pero bueno Es un early access No voy a esperar mucho De El juego Bueno dice Nuevo coleccionable Desbloqueado Es Una niña que está perdida Que creo que Esa es nuestra hija No sé Dice No lo puedo poner en español Me hago leer en inglés Lenguajes Audio Bueno Solo está en inglés Esto O sea que Lo voy a poner En español Subtítulos Sin aplicar Sin Cerrar Emparpadeo desconocido Desde el jueves 14 de octubre De 1971 Vista por última vez A las 4 pm En el patio S.B.A. Cod Fecha de nacimiento 8 de febrero 1958 Niña blanca 13 años Pelos rubios Claro Ojos azules Si es tu hija Yo Supongo Al menos Llevaba un vestido Blanco Con volantes Zapatos blancos Y pelo Terenzado Personas Cualquier Es como Cuando dicen Inaudible Que no se escuchó Ah pues esto es ¿Qué? Inscriptible Cualquier información Se ruega Que llamen Y no se ve el número Bueno Ese es el primer Coleccionable No tengo ni idea No hay ningún Tipo de De hood O sea De información En pantalla O sea que Hay tres caminos Voy a ir para acá A ver Que pasa Pero ya Me da Me da mala espina Que se canse la mona No Ok No es por aquí Tú lo dices Tú sabes Tú sabes Por donde no es Pero bueno O sea Ni siquiera me da una marca De donde vengo No sé Pues no sé si vengo de allá O de acá Pero pues Voy a ir para acá Yo digo Que es aquí En esta casa Ahora No te canse Hija de tu puta madre Bueno No hagas eso Que pedo Es esto Nuevo coleccionable Corta aquí Corta ahí Sears En cines Es una película Bueno Camina Muy lento Yo digo que Alguna media horita Voy a jugar Nada más No creo jugar mucho Ok Por aquí parece Que tampoco es Se va a detener Automáticamente Yo creo La mujer esta Bueno Hay sonido de agua A ver No puedo interactuar Con el objeto No Solo lo puedo ver Es como una virgen Y aquí Dice Vergame Se puso todo en silencio Y me cagué Por un momentito Pues Soy bien sensible En este tipo de juegos O sea Yo soy más de FPS Si ese rollo ¿PubiG? ¿Quién es? Hola Soy doctor Reed De la Santa Margarita Se murió Me van a abrir Abre Abre Tengo que continuar el juego Ni modo que no me abras A la verga Que no me abran Y que aquí se termine el juego A ver Ah Está abierto A lo mejor Lo desbloquearon Yo que sé Pero espérate Quiero ver si no hay Un coleccionable Más por acá No No parece haber Nada más Bueno Voy directamente Voy directamente No puedo ver esto No puedo ver esto Esa es la entrada Esa debe ser la entrada Principal O sea que todo esto Debe ser jardín Mira Allá hay algo que puedo ver Yo vi en una imagen Que había una escopeta Pues no No sé Corre Y gime Como si ya estuviera asustada Pues como si ya hubiera peligro No sé Me pone Nervioso A la bestia Mendiga Puta Plantas de mota De todo aquí Amapola Bueno Obviamente Tengo que entrar Por esta puerta Obviamente Que entrada principal Tan rara Pero bueno Está Qué pedo Está cerrada Ocupo una llave Pues bueno La pinche llave ¿Qué? ¿Dónde la encuentro? ¿O qué? A ver Aquí puedo ver Los objetivos Guacha Aquí se le ve mejor La cara a la mona Qué pedo Cerrar Objetivos Entra en la mansión Y reúnete Con el doctor Felton Bueno No hay nada más O sea No me dice No me dice nada Pero bueno Supongo que tengo Que encontrar la llave Por aquí Supongo que aquí estará La neta Porque aquí hay luz Me cayeron El hocico Pega unos Tirones Se nota que es Early access Pega unos Tirones De FPS Aquí estarán Qué pedo No hay nada Hay otra entrada Entonces Corre muy lento La entiendo O sea Tiene Tacones Y luego esta Pinche falda Que está más Ajustada Que la verga Sí Supongo que es Por aquí Estos pasillos Largos No puedo Voltear hacia atrás Sin tener que Hacer esto Pero bueno Que hubiera habido Alguien aquí Ya en la esquina Cagadona La verga O sea A mí para asustarme No ocupan mucho La neta No puedo subir Las escalas Puedo ver eso La verga Una pinche niña Tapándose los ojos Se los destapa Y yo ya me cago Ya no vuelvo a jugar Esta madre Pues Ah mentiras Tampoco Tampoco es para tanto O sea Me voy a terminar Acostumbrando A este tipo de juegos Es cuestión de tiempo ¿Qué pedo? Había una mano ahí Ah no Pinche rama Pensé que era una mano Bueno Tengo que aguantar Al primer susto La neta Tengo que aguantar De perdido un poco O sea No Asustarme Y salirme del juego Así Ah ya terminamos El primer gameplay No pues Tampoco va por ahí El asunto Tampoco va por ahí Miss Reed Ah está vivo entonces El vato Ahora resulta A la verga Los cigarrillos me van a ayudar Un chingo En el transcurso De la historia Lo apuesto Y Las animaciones faciales Dejan mucho que desear Otra vez Pero bueno No puedo correr Adentro de la casa ¿Qué te importa De puta perra ¿Qué puta perra? De puta Ah no es su esposa No es su esposa Puras cosas que dan miedo Pues si La vieja se para La vieja se para Como para esperarme Pero no me deja No me deja caminar Más rápido O sea estoy presionando El shift A todo lo que da Va más lento Que la verga Pues no puedo ir más lento Ni queriendo Lo bueno que aquí está El pinche cuarto ya Que pedo Parecía que me iba a dar Un beso a la verga Ok I'll wait for Mr. Felton Of course O sea ya para empezar A dar mi personaje Tiene buen culo Como para que el señor Felton No quiera pegarme El culiadón de su vida Voy a husmear En las cosas Del señor Felton Para que cuando llegue Me vea husmeando En sus cosas Y se enoje conmigo Obviamente Algo así va a pasar No sé Me imagino Ahí está la puerta No sé Estás husmeando Entre sus cosas La granja El señor Felton El señor Felton El señor Felton El señor El señor El señor de peligro De contaminación Los Weyman Los Felton Han sido acusados De presentes actividades Delictivas Contra consumidores Y empleados de producción 2 de octubre 1971 La granfa Rosso Gallo Orgullo de la familia Gallo Cerró debido a una sospecha De contaminación Todo a punto A que productos Han sido infectados Con polen tóxico Que podría provocar Una parasitosis severa La propietaria Ariana Gallo Arriba a la derecha Arriba a la derecha La señora esa Su marido El notario Richard Felton Abajo a la derecha Richard Felton Es el vato este Que vamos a ver creo Y abajo a la derecha El maestro Y socio De la compañía Albert Elías Fotografía Están bajo investigación Este último Ha sido presuntamente Acusado por el mismo Señor Felton O sea Que vamos a ver ahorita De haber utilizado A la compañía Para llevar a cabo Experimentos farmacéuticos Aprovechando los fondos Corporativos A su voluntad De hecho La advertencia Provino de los residentes De la sede De la compañía Los Ashmen No sé quiénes son Que gestionaban El edificio Ah Gestionaban el edificio Ya sé quiénes son Y supervisaban A las cosechadoras Las hermanas Del convento contiguo Foto Los o gallo No sé qué fotos Se refieren Y entre los síntomas Reportados Se encuentran Úlceras dolorosas Vómitos Profileración De parásitos Y en algunos casos Queratosis fotosensible Tras las duras acusaciones Tanto los Felton Como los Ashmen Recibieron numerosas amenazas Del propio Wyman Que Ha sido expulsado Hoy de la unión De físicos Hubiera un físico Este compa Wyman declaró Públicamente Que se encontraba Perplejo Por los cargos Y señaló A su ex socio comercial Richard Felton Él me financió Personalmente Especial Mención Merece El hecho De que el propio Felton Al igual que su padre Promocionó Y financió El proyecto Fenoxil Un medicamento Para el cual El propio Wyman Fue nominado Para el prestigioso Premio de medicina En 1957 Pero que se retiró Del mercado Unos años más tarde Debido a los desastrosos Efectos secundarios Una medicina Vaya Mientras tanto En la casa De los Felton Que fue Utilizada Para la distribución De productos Las actividades Cesaron Como resultado Del escándalo De los Ashton Los Felton También rompieron Todo tipo de relación Tanto personal Como laboral De hecho Los Ashmen Reclamaron Una indemnización Considerable Por el daño Que sufrieron Ya que incluso Sus hijos Han resultado Infectados Y fueron utilizados Como sujetos De pruebas A la verga Estos son los que Nos vamos a encontrar Aquí Pues se me hace ya Las autoridades Sospechan Que la contaminación Se extendió Por las aguas Subterráneas No solo En el sistema De riego De las plantaciones Cercanas Sino también Para el abastecimiento De agua potable De los Ashmen Y las doce hermanas Del monasterio cercano Ok Eh Veré otro lado No mames Maldito Hijo de puta Ve lo que escriben Sobre mi en las noticias Usted ha querido Manchar mi nombre Pero se lo voy a devolver Vaya Que si se la voy a devolver Empezando por su hija Verga Son palabras mayores Esas ya Creo que Ella no sabe Quien es su verdadero padre Estoy seguro De que a él Le encantará saber Que ella Su hija Demuestre Que tiene cojones Asumar responsabilidades Uh Pero que estoy diciendo Cojones Usted nunca Ha tenido Que pedo Esa incoherencia Estoy diciendo Pero bueno Empezando por su hija O sea que Esta carta Es de Wymas Dirigida a Felton Creo Y Él sabe que Felton tiene una hija Pero la hija No sabe que Su papá es Felton Algo así estoy entendiendo No sé si es al revés O es así Pero bueno Yo creo que es así Justo En este momento Obviamente Una cinemática ¿Tú crees en Dios? Bueno, sería demasiado fácil, ¿verdad? Yo creo en la poder de la gente. Todo lo demás no es Dios, pero en la actitud de la cruz de la humanidad... Este es el tipo de historia que prefiero a mi edad. Cuando te estás perdido por una enfermedad incurable, te empiezas a tener algunas dudas. ¿Por qué hay tanta vida en estas pequeñas, pero letras? Un árbitro, eso es todo. ¿Por qué? Es malo y malo. Es la naturaleza humana. Pienso igual que la vieja, en cuanto a la religión. Este vato ahorita... ¿Qué le pego? ¿Nos cuidadones? ¿Quién le pego? ¿Los cuidadones? ¡Y ya vali verga! ¡Ya vali verga! ¡No te lagues! ¡No te hagas la Cámara! ¡Hasta te dagujos! Y... Y yo... ... porque... ¡Inadecuca de las saludables instrucciones de la intralista. ¡U 식으로! ¡Es con unения! ¡También! ¡In de algunos palabras... ¡En unas palabras! ¡ ze no sabían cómo tratar mi caso! ¡Y me dejaron aquí para morir! ... ¡Es Id 15 años! ¡Yo estamos 치면서 otras cuestiones! ¡A mes, o vías le pono me devuelve visualize No, ¿eh? Un Red Bull Me va a pegar un culiadón No, pero si, este vato va a hacer algo pues Se va a convertir en algo, no sé A huevo, yo compro las pinches recetas controladas con la vida real Supo ese rollo de la nota de atrás y se fue Pero no creo, está muy chiquita ¿Qué? ¿Qué? Me va a culiar el hijo de su puta madre, párate No lo provoques, pendeja Me van a meter el dedo en la noche cuando me vaya a ir a dormir a la verga ¿Jennifer? Te pedí una pregunta En la parte de la foto dice Jennifer ¡No hay Jennifer! Ya va a liberar ¿Tiene el viagra en la mano ella? Ay, no está en casa la... No, sí, 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 lo vale Ah, no te mames Soy una investigadora me imagino, una detective o algo así Parezco Mr. Felton, por favor, me diga lo que hiciste a tu hija Que pedo Que pedo Los abandonó No, no, se abandonó Porque tú no eres nadie Había un motivo para ello Esa vieja parece que me va a comer O yo qué sé, se me acerca Bien raro, no sé Me caga Quiero matarla Ya, con un escopetón Me van a dar En el progreso del juego Porque vi una imagen donde traía una escopeta yo Bueno, iba a decir que la esposa O sea, la gallo Eran tres participantes ahí, pues Y ellos eran los de los gallos Y es su esposa la del Felton O sea que ahora son contras Algo así entiendo Y yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque, o sea, me quedé aquí Esperando a que saliera alguien Obviamente voy a seguir a esa mujer Voy a dejar por aquí El primer capítulo Yo creo que está bien Yo creo que ya es como ¿Qué? Media hora O Yo creo que ya son más de 30 minutos Y Lo voy a dejar por el siguiente Uh, la llave De la otra puerta Ah, no Voy a entrar O sea, ella se va ya a su casa Y vuelve a la siguiente mañana O sea que después nos la vamos a encontrar Y vamos a tener que hacer sigilo Etcétera Bueno No lo voy a saltar obviamente Quiero ver todo Es la primera vez que lo juego Siempre escucha la misma canción Ya la quito Entra a la mansión y reúnete con el Dr. Felton Completado Y ahora que tengo que hacer Investiga la desaparición de Celeste O sea que tengo que andar por ahí Por la casa Sigue el sonido de la música No puedo guardar No No No, aquí Este Yo creo que se guarda automáticamente Si no Voy a tener que volver a hacer Toda esta mierda Eh Lo voy a dejar por aquí Y Seguimos en el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós